La llegada de la temporada de estiaje ha traído consigo los primeros brotes de incendios en la zona de Leona Vicario, alertando a las autoridades locales sobre la urgencia de tomar medidas preventivas. Guillermo Morales, titular de Protección Civil de Puerto Morelos, ha destacado la falta de conciencia de algunos conductores como un factor determinante en estos siniestros. Tristemente, la basura es un combustible muy peligroso porque propaga con mucha rapidez si hay plásticos, si hay alguna otra cosa que sea altamente combustible, pues propaga con mucha rapidez el fuego en las inmediaciones donde se encuentre. Entonces hemos estado haciendo esto. En la campaña preventiva tenemos una difusión en la que señalamos, como lo dije, a la instalación del incendio forestal. Esta época es la famosa 30-30-30. Hay más de 30 grados, hay más de 30 kilómetros de velocidad y hay menos 30 en el índice de humedad. Eso es propicio para que cualquier fuego se salga de control. Recordó que a nivel nacional hay más de 200 incendios activos de importancia y señaló que están vigilantes de los incendios en la región debido a que gran parte del macizo forestal de Puerto Morelos es selva. Destacó que la quema de estas áreas no se recupera hasta dentro de 60 años. El problema va a empezar serio para nosotros porque los meses de abril y mayo son nuestros meses de estiaje y esos son los que siempre se complican. Por eso la ley de quemas faculta al municipio a establecer el calendario de quemas acorde a su realidad. Entonces para nosotros las quemas forestales están prohibidas en abril y mayo. El uso de fuego como herramienta no debe hacerse y es lo que se le exhorta a la comunidad. La cooperación ciudadana es fundamental para mitigar los riesgos asociados a los incendios forestales. Se hace un llamado a la comunidad de Leona Vicario y sus alrededores a adoptar prácticas responsables y a denunciar cualquier actividad sospechosa que pueda contribuir a la propagación de estos siniestros. En este sentido se insta la colaboración activa entre autoridades, organizaciones civiles y población en general para proteger y preservar el invaluable patrimonio natural de la región. Con imágenes de Javier Celis informo para Notivision Víctor Salazar.